Esta es la tarta de limón más fácil del mundo. Rápido de hacer. Es delicioso. En una licuadora agregaré 400 gramos de galleta. Añadiré las galletas poco a poco para no forzar tanto la batidora. Luego pasaré las galletas trituradas a un bol. Agregaré 7 cucharadas de mantequilla derretida. Y mezclaré bien para hacer una masa. Ahora voy a poner esta mezcla en el fondo de alguna manera. Esta forma que estoy usando tiene 25 centímetros de diámetro. La capa inferior es más delgada que la capa lateral. Perforaré el fondo con un tenedor y llevaré esta forma al horno precalentado a 180 grados durante 15 minutos. Mientras tanto, en la licuadora agregaré 800 gramos de crema de leche. 20 gramos de gelatina incolora preparada según el paquete. Jugo de 2 limones. 800 gramos de leche condensada. Y batiré muy bien hasta que quede suave. Y el abrazo especial de hoy es para Darío Monsalve de Medellín, Colombia. Me alegra que estés disfrutando de nuestras recetas. Transferiré la mezcla de la licuadora a la sartén y la llevaré al refrigerador por 2 horas. Para darle un toque especial al postre, le voy a poner encima la ralladura de limón. Y nuestra tarta de limón está lista. Mira lo increíble y delicioso que está. Espero que te haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.